Por encima de nadie Y un paso vio Y en el mundo olvidó Lloró Lágrimas de un fiel El cielo y tierra movió Entró en la historia de la humanidad Y fue un capítulo aparte Antes y después Principio y fin Piedra de la estira angular Único y verdadero Último y primero Ha pagado el precio por mis pecados Lesionado, traspasado, crucificado El rey escojado de gloria En un cuerpo mortal Para hacerme inmortal Su gloria trasciende lo que es natural Sus ojos son fuego Y en su uso está escrito Que el rey de reyes Señor de señores Adorar al Cordero de Dios Exaltar al Cordero de Dios Digno de abrir el libro Y exaltar los sellos Solo es Él Solo es Él Es el rey y tu santo Haz ante de mí La presencia de Jesús Vallece de a ti Santo y temible Justo y fiel Absoluto, exaltado Él es Señor León, invencible Campeón de Judá Guerrero, su perfecta Santo de Israel Su padre Requiere los misterios de Dios Extraordinario En Él no hay defecto Ni potente, indescriptible E incomparable Deseado de razones Príncipe del cielo Luz de la mañana Emanuel Amor al Cordero de Dios Exaltar al Cordero de Dios Digno de abrir el libro Y exaltar los sellos Solo es Él Solo es Él Espíritu Santo Haz ante de mí La presencia de Jesús Vallece de a mí Santo y temible Justo y fiel Él Él Amor al Cordero de Dios Exaltar al Cordero de Dios Exaltar al Cordero de Dios Exaltar al Cordero de Dios Digno de abrir el libro Y resaltar los sellos Solo es Él Solo es Él Espíritu Santo Haz ante de mí La presencia de Jesús La vida de David Soltar al Cordero de Dios Soltar al Cordero de Dios Justo y fiel Adorar al Cordero de Dios Gracias 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 Gracias